El escenario íntimo Fue una tremenda oportunidad de poder justamente darles un regalo Un reconocimiento a estas personas que nos han entregado todo su cariño Y su participación, su tiempo Que es algo bien tan escaso en este tiempo Perdón, en esta época Viniendo al teatro Y participando no solo del teatro Sino que también de todas las actividades que hace la Corporación Cultural Entonces consiste en llevarles a su domicilio, a su casa Una obra dedicada No solamente es llevar una obra de teatro cualquiera Que se monta y se hace en la casa del público Sino que es una obra creada, construida Como una especie de homenaje Para mí esa es la palabra que mejor resume la idea de este proyecto Yo creo que fue un desafío profundo para nosotros como equipo No solamente para mí como directora Sino que en general con los actores que participaron de ello El escenario íntimo fue, siento que fue algo como mágico Porque también he sido parte de algunas actividades que se pueden realizar acá en el TMO En el escenario como tal Entonces poder ver y estar con esas personas que habitualmente vienen Y ven las obras que se realizan acá Fue algo maravilloso Conocer su otro lado como ellos, como seres humanos Fue un proyecto muy especial para mí Siempre he creído que el teatro es un regalo Y el hecho de que hayas sido en tu casa Desde un material desde ti mismo Y que tú entres y haya una obra En un espacio que para ti ya es íntimo Eso lo hace de verdad un proyecto que yo nunca voy a olvidar ¡Gracias! 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 Así se siente, como que a uno lo aprecian Y es bonito eso, saber que como que te ven Más si uno hace algo que lo considera como tan... Como de valores Porque para mí, yo quiero que mi hija el día de mañana Tenga este tipo de valores Que le guste la cultura, que le guste saber Y que tenga esa noción en su cabecita Que no va a pasar más Y que esas instancias como con mamá, con hijo O con tu amigo o solo Son espacios para regalonarse igual a uno Linda sorpresa Igual me emocioné un poco porque Son cosas que uno no está acostumbrado A vivir tan infrecuentemente Y de parte del equipo de ustedes Así que, no Fascinado Fascinado Agradecido Salir como del trabajo De la pega a la casa Del trabajo a la casa y así Y conocer el teatro Que te saque de ese esquema De esa rutina Y una vez que ya lo conocí Ahí te abre unos nuevos sentidos Aprendes a cada una lección No Muy agradecida Es realmente un regalo enorme Un regalo demasiado especial, único Que yo creo que muy pocas personas Se han beneficiado y se van a beneficiar De algo así tan singular Tan precioso Muy bonito Creo que el teatro hace conocer a las personas De una forma diferente Porque uno es distinto ir y conocer a alguien Y decirle hola, ¿cómo te llamas? De una manera súper... Más como pasaría en la vida Pero conocerse a través de un proceso creativo Es un viaje totalmente diferente Y les agradezco profundamente su generosidad Al abrirnos las puertas de su casa Y no echarnos o salir corriendo Porque pudo haber sido una posibilidad Y eso, recibirnos con tanto amor Hasta el día de hoy Mantenemos contacto con alguna de las personas Entonces yo creo que más allá del proyecto Es lo que pasa después del proyecto Como ese vínculo que se genera Entre la creatividad, el arte y lo humano Porque el teatro es súper humano Desde su origen Desde su origen Esos ilí 100 días Desde su origen Desperación Esos Esos It Gracias por ver el video